Bien, para hacer esta receta vamos a necesitar una patata mediana, una papa mediana por persona, que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Y vamos a necesitar, si la cebolla es muy pequeñita, como la que tengo yo ahora, media cebolla por persona o, si es grande, un cuarto de cebolla por persona, es decir, la mitad de la mitad. Y vamos a necesitar bacon, en Sudamérica se llama panceta. Bien, vamos a comenzar. Bien, las papas las lavamos, las pelamos y las picamos bien chiquititas, bien, bien finitas, y las ponemos en un bol. Hay cantidad como para tres personas, que yo voy a hacer para tres personas. Las cantidades ya se las comenté antes en los ingredientes. La cebolla la picamos también, bien chiquitita, y la colocamos por la papa. Y vamos a necesitar aceite, para freír un poquito, orégano, pimienta y sal. Vamos a echar la pimienta, para que se poche todo junto. El orégano, me gusta que tome el saborcito cuando se está friendo todo, queda como a las finas hierbas. Y le queda un rico sabor. Y la sal. Vamos a mover esto bien. Y en una sartén, vamos a poner aceite. Ni mucha cantidad, ni muy poca. Más o menos como para que se nos ablande la patata, la cebollita, y se sofría todo bien. Ponemos la sartén con el aceite y vamos a poner las papas con la cebollita. Y lo vamos a dejar ahí, que se ablande todo. Moviendo de vez en cuando, para que no se nos pegue. Como uno tiene mucho aceite, vamos a ir moviendo poco a poco. Y... Bajamos el fuego al medio. Y vamos a tapar. Bien, una vez que ya está la patata bien blanda, que ya incluso la podemos romper con la cuchara, vamos a retirar del fuego. Vamos a añadir los huevos. Dos huevos por persona. Yo aquí tengo tres personas. Vamos a subir un poquito el fuego, una vez que ya tengamos todos los huevos añadidos. Subimos el fuego y vamos a revolver, para hacer el revuelto. Lo dejamos poco cuajado. Tapamos, porque vamos a hacer el bacon. Vamos a agarrar una sartén pequeñita o una plancha. La vamos a poner. Y lo vamos a añadir así. Vamos a marcarlo. Dos rodajas por persona. Le damos la vuelta. Una vez que ya tenemos todo el bacon marcado, todo bien a la plancha, seguimos haciendo el revuelto. Aquí en España, el huevo se come más bien jugoso. Es la costumbre. Ahora sí, sí me gusta. Más bien jugosito. No esté muy seco. Y se le queda un saborcito muy, muy rico. Bien, una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a montar el plato. Tenemos el bacon por un lado y los huevos revueltos por otro. Tengo un molde circular. No tiene mucha profundidad, no tiene mucha profundidad ni tiene muy poca. Vamos a poner el moldecito así. Vamos a colocar el bacon con la ayuda de las otras pinzas que tenemos, que se llaman manos. Lo vamos a ayudar para que se pegue bien en los laterales. Y colocamos dos lonchas. Vamos a rellenar con una cuchara. Rellenamos intentando que nos quede el bacon bien por fuera y por los laterales. Pregamos bien. Todo esto lo tienen que tener preparado. El plato, el molde, todo para que no se nos enfríe. Pues luego entre que nos ponemos a buscar una cosa y la otra, al final está frío. Y es una comida que se tiene que comer bien caliente. A poder ser bien caliente. Entonces, ya de este lado, aunque cubramos el bacon, no nos importa. Va a quedar igual, se va a ver el bacon por debajo, que es la panceta, y el revuelto por encima. Presionamos bien. Así. Antes de sacar el molde, limpiamos el plato, por si se nos ha manchado de aceite o lo que sea, o las mismas huellas de las manos. Y retiramos el molde. Que nos queda todo bien. Ahora levanto el plato para que lo vean. Queda así. El bacon por debajo. Y los huevitos por encima. Ahora voy a decorar con un pegotito de mayonesa. Y voy a dejar así el plato. Espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy muy fuerte para todos. Gracias. Gracias. Gracias.